Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición de Pizarra Feliz, ¿no? Por fin. Rafa, ¿estás por aquí? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Feliz, ilusionado, satisfactor. ¿Cómo estás? Feliz, feliz. ¿Ya tocaba, no? ¿Ya tocaba la primera victoria? Arturo. ¿Qué pasa, Ramón? A ver, macho. Yo estoy satisfecho. Yo digo que estoy satisfecho. ¿Solo satisfecho? Satisfecho porque se ha hecho justicia. O sea, es verdad que salí eufórico del campo. Bueno, una explosión de... ¡Ah, por fin! Pero revisando el partido... ¿Ves que otros días que nos hagamos los puntos o lo que sea? Me queda la sensación de que, bueno, estamos en el camino y demás. Pues esta vez que hemos ganado, soy más cauto. No, no me digas eso. Yo es que del punto intermedio. Voy a encontrar... Soy el salmón de la pizarra. A ver, es verdad, a lo mejor era un alicino. Pero es verdad que a mí me deja un... Lo comenté por Twitter, ¿no? Bueno, el punto negativo es la cantidad de ocasiones que genera... Bueno, no genera el Deport. El Córdoba permite que el Deport las tenga. Sí, a ver, si no tenemos que quedar con eso es... Esos pequeños desajustes, esos errores en salida... Pues bueno, ese problemita que al final nos causó estas ocasiones del Deport, que fueron muy claras. Pero yo creo que son subsanables y que, en general, el diagnóstico es muy bueno. Pero, claro, tenemos que ir a más todavía, ¿no? El tractor va arrancando. El tractor va a ir poquito a poco, poquito a poco y un poquito más. Yo, después de haber partido, salí con mejores sensaciones tras el Málaga que tras el Deport. Vale, yo en el campo, en el campo salí súper eufórico. Contra el Málaga, yo era positivo, que se lo decía Ramón. Pero, contra el Deport, que se di con esa euforia, al ver el partido digo, mira, ellos tuvieron opciones, la segunda parte, estuvimos muy bien defensivamente, pero no tuvimos nada del balón. Entonces, esos pequeños desajustes sí, sí me acercó a la sensación del Málaga ya. Pero creo eso, que seguimos evolucionando, seguimos creciendo. Lo que cambia en el fútbol, los tres puntos, ¿eh? El engancho que tuvo el Pitu Ale Belardo con el periodista. ¿Sería la misma pregunta si hubiésemos ganado? Es que es una gran verdad. O sea, al final, el tema del resultado marca todo. Y claro, el irte del caso de Belardo, ¿no? Con 0-0, con 1-0, pues la lectura ya no es la misma. Pero aunque realmente, los entrenadores, los técnicos, además, deben evaluar el juego, lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho. Pero por lo demás, yo creo que al final, evidentemente, al aficionado y demás, lo que le valen son los puntos. Nada, pues. Ramos, que está teniendo un programita de audio. Está ahí en... ¿Cómo se dice, Rafa? No sé. ¿En Capilla? ¿En Capilla? ¿En Bambalina? Bambalina, en Bambalina. Eso es. Bueno, podemos hacer el repaso de la clasificación. Que esto, claro, Ramón esta semana no va a cobrar. Porque esto es lo que hacer. Así que, cuatro semanas sin cobrar, Ramón. Y como no me escucha... Pues ya estoy, coño, ya estoy. Ya, entonces llega el tiempo de decir la clasificación y demás. Ya que no estamos en zona roja... Pues hemos salido ya de ahí. Siempre sienta bien. Y a nivel anímico creo que es siempre un espaldarazo, ¿no? Salir de esas posiciones. No, nos queda un partido que va a empezar en breve. Esa es Mería-Castellón. Pero bueno, por ahora, si miramos la zona roja... Tenerife de... El Tenerife de Pepe Mell. Primer cambio, ¿eh? Los banquillos. Que hace una semana Pepe Mell estaba presentando... No pilla de sorpresa. Quizá pilla un poco de sorpresa que sea en la jornada 5. Yo esperaba que le iban a dar un poquito más de margen, pero ya comentábamos incluso en verano, ¿no? Que era una decisión sorprendente que le dieran ese banquillo a Óscar Cano, ¿no? A ver, Óscar Cano, lo que siempre decíamos. Rafa, tú también. Tú también. Tú también. Tú también. Sí. Tranquilidad. Que ha habido ahí un fallo. Óscar Cano, para mí, es uno de los mejores entrenadores. Ten teóricos. ¿Es que es el momento de WhatsApp de la pizarra o bueno? A ver, Óscar Cano es un gran entrenador teórico. Ahí en la práctica ha tenido años muy buenos. Es que Rafa está enamorado del castellón de Óscar Cano, que sí, de hace unos años. Exacto. Es como Guardiola con Lillo, ¿no? Exacto. Vale, vale, entiendo. Yo creo que a Óscar Cano como segundo sería mucho más valioso que como primero. Pero claro, ahí entran los egos y demás. Del primero, segundo. A ver, también es verdad que no era el club más fácil, ¿no? Un club que ya comentábamos la semana pasada. Un club que internamente ya tenía bastante revuelo. Bueno, a ver, ya le diga Pepe Mel. Bueno, hay que verlo porque... A presentar su cuarto libro, ¿no? O su quinto libro. Lo importante es que haga un equipo que va más y, ¿no? ¿Cómo era eso? No, para dar el salto, ¿no? No entres ahí que va esto muy largo. Bueno, por eso ya está. Y quedan muchos saltos que bajan. Bueno, Tenerife ahí abajo. Cartagena. De Averardo. De Rol y de Port. Ocupan las posiciones actualmente de defenso. Y el Eche, que solamente ha ganado un partido. Pero... Tenerife, no se ha ganado. A ver. Que es que van de blanco y verde. Somos hermanos. Pero veo que se han metido cinco goles, ¿no? Y nos metió nosotros tres. En fin. El partidito. El partidito. El partidito. El partidito. Es el día de llamar otra vez el partidito. Porque, como dijimos la semana pasada. Si eliminamos ese partido de la ecuación, la dinámica del equipo es ascendente. Y no me vale otro discurso. Bueno, sí, ya está. Dijimos que era mejor que un saque era el día tonto. Y vamos a esperar que sea el día tonto de la temporada. Ya está. Por lo demás, ese Castellón que tenemos ahora. Granada con cinco puntitos como nosotros. Sporting con cinco también. Y Albacete. Que ganó los dos primeros partidos. Albacete es un tema para comentar, ¿eh? Albacete empezó muy bien. Ganando en Granada. Y pierde un partido en Málaga. Que es inexplicable que lo pierda. Y ha cambiado la dinámica al extremo opuesto, ¿eh? O sea, hasta qué punto eso le ha pegado un golpe importante. Estamos en la jornada cinco. Yo creo que todavía no es relevante esos puntos. Que sí, que después te ayudan a echar la cuenta en el buen partido. Yo me refiero al estado anímico. Y que creo que esa derrota hizo más daño internamente de la que pueda parecer. Porque la reacción de un equipo que, oye, que era vistoso verlo en las dos primeras jornadas. Que, bueno, decíamos, nos gusta Alberto, nos gustan los fichajes, ¿no? Y a partir de esa derrota, no sé, parece que un poco perdido el equipo. Tenemos ahí ese Albacete y ese Huesca. Que también han perdido los dos últimos partidos. Y que el lunes que viene, a esta hora, estaremos mirando la alineación. Que jugamos allí el próximo partido. Una pena que sea el lunes. Tú querías ir, ¿no, Rafa? Sí. A mí me hubiese gustado ir. Bueno, primer partido que no vas a poder gafar de este año. Así que no es tan mala noticia. Bueno. Creo que iban a dar 180 entradas, me parece. Son 175. Sí, sí, sí. Yo, por favor, pido al Córdoba, desde aquí, que quite cinco entradas. Lo que sea que se hayan perdido. Pero, bueno, y terminamos ya con la zona alta, ¿no? Sí, está. Zona alta. Daré tú. Con alguna sorpresita, ¿no? Está, bueno, está Málaga, que se está instalando ahí después otra victoria. Está Mirandés. El equipo de la que gana en las primeras jornadas sí o sí. Todavía no ha perdido. 0-3. Burgos, Zaragoza, ya saltamos a 11 puntos de Ibar, Racing y Levante en la cabeza. Bueno, lo que es esta categoría, ¿no? Básicamente la clasificación. Bueno, no hay mucho más ya que comentar. Nada, jornada cinco. Y si queréis entramos ya a nuestro partidito. ¿Alineación? Porque en la alineación hay una sorpresa, ¿no? Que resalta, ¿no? Que llama la atención respecto a los operadores. Bueno, el tema de Teo, ¿no? Correcto. Yo creo que si tenemos que marcar algo, esperábamos continuidad. Comentamos en la previa que el equipo lo normal es que repitiera con Jordi ahí segunda punta. Pero bueno, entró Teo con... Bueno, no sé si queréis que entramos ya directamente, Ramón, en materia. Sí, yo ya entrando. Entrando por la alineación, pero yo empezaría a comentar un poco qué impacto, qué buscaba Ania con ese cambio. A ver, de lo que es Teo a lo que vimos, yo puedo destacar la fase defensiva, que me gustó mucho. Con balón creo que lo vi nervioso. No sé cómo lo visteis vosotros. Rafa. Yo me faltó ese media punta que ayudase al equipo a organizar el juego. Yo creo que defensivamente estuvo espectacular. Hizo un gran trabajo, pero me faltó apoyo, que le diese apoyo a los medios centros para crear el juego. Para que no fuesen solamente ataques relámpagos. Yo creo que ahí estuvo la clave, que al final el equipo iba y volvía demasiado rápido, principalmente la segunda parte. Que no tuvimos casi continuidad en el juego. Pero en la primera, sí intentó enganchar un poquito más de lo que habíamos visto hasta ahora con Jacobo y con Jordi. Pero todavía no hace esa función de Kuki. Kuki se lo ha dado mucho. Pensamos que la introducción de Teo es buscando un mayor protagonismo defensivo, no con balón. Yo entiendo que lo que buscaba Ania es más balón, ¿no? Rafa. Sí, yo creo que es más tener el balón e instalarlo en el campo contrario. Y yo creo que eso Teo lo puede dar. Lo que pasa es que no lo dio. Dio pues esos ataques relámpagos que tuvo esas genialidades de pases. En la última otra cuarta. Exacto. Pero no le dio esos apoyos a los medios centros. Al final que también, con el ritmo de esa ala, era complicado darle esa pausa. Porque al final también, pensándolo ahora aquí en directo, como el equipo recuperaba tan alto. Porque no sé si te han abierto o hay escasos, Rafa. Bueno, sobre todo en la primera parte, la cantidad de balones recuperados en zona alta, tampoco nos daba para hacer muchos ataques organizados. No. Eso es otro tema que debemos hacer, que debemos tocar. Toda la cantidad de balones que robamos en su campo y que no los supimos aprovechar. No hicimos grandes ataques tras pérdidas, tras robos mejor dicho. Pero yo creo que al final buscábamos área directamente y, claro, no encontramos el remate. Que es normal que busque área rápido tras robar en su campo. El problema es que ahí falta algo. Falta acoplamiento, falta algo que nos ayude a tener más peligro. Seguí con la dinámica esa. Y ahora, esa evolución constante de la que hablamos. Que al final, al recuperar, acabará llegando a esos goles. Por ahora no lo hemos hecho, pero bueno. Yo creo que Zidane, bueno, yo prefiero llamarlo Teo. O lo que sea. No lo puede dar. Sigo creyendo que va a ser un jugador potente durante la temporada. Y yo, Rafa, tengo la duda de por qué lo pusiste ayer, ¿no? Cuando puse la pregunta de si Teo es el cookie de la primera vuelta. ¿A qué te referías? Me refería a ese jugador que hacía buenos movimientos, que aparecía bien, como yo creo que apareció bien. Dándole apoyo a los medios centros, pero que se la quitaba de primera. Que no era capaz de retenerla para atraer la atención de los rivales y ya buscar al extremo para ese uno contra uno. Para ese desequilibrio. Se la quitaba rápido y no daba tiempo a atraer esa atención. No sé cómo lo ves. Yo creo que ese fue el salto de calidad que dio Kuki la segunda vuelta. El estar capacitado de retenerla, de conducir con el balón y atraer a los rivales. Cosa que Teo no ha dicho en su primer partido como media punta. ¿Cómo calificarías tú, Rafa, el partido de Teo? Yo, de cinco o seis. Yo creo que sí distingo claramente un aporte defensivo, para mí en la primera parte, escandaloso. Y es en la segunda parte donde el físico ya se le empieza a notar. Que eso es un punto de comentar, ¿no? Un equipo construido sobre la fortaleza física. Que entendemos que debe ir a más en ese aspecto. Sí, pero, a ver, más allá de la fortaleza física. Ahí también hay que contar, volvemos al tema, ¿no? El equipo no ha hecho pretemporada prácticamente. Y Teo, de repente, se estaba comiendo más minutos de lo necesario. Yo creo que ya lo veía sufrir en el campo. Entonces, ahí era normal que si hubiera salido un poquito antes, algún último destello ya de cansancio no hubiera tenido. Yo creo que es lo que comentaste, creo, Ramón, en Twitter, que en los últimos diez minutos, como que borran o restan calidad a su partido. De verlo ya desfondado. Claro. O sea, tú hubieses hecho el cambio antes. Prefiero cuando sale Jacobo, tú hubieses sacado a Teo en lugar de Jacobo. Pero es que eran tres cambios, ¿no? Bueno, salió Jacobo, salió Sala, ¿no? No, no. Espera, no te han apuntado. Sí, lo tengo apuntado ahí en el Excel. A ver. Entran Genaro y Adilson en el 69. Primer cambio a Hoborski. Hoborski por casa. Y en el 69, Adilson y Genaro. Y ahí, a lo mejor, era el momento de haber sacado a Teo. Claro, pero Adilson y Genaro entran por Sala y Jacobo. Y mi duda es, ¿yo hubiese sacado a Teo o hubiese dejado a Jacobo? Esos diez minutos más. ¿Jacobo no estaba con molestia? Yo es que la primera parte, revisando el partido, el comentarista dice que, no sé si esta foto es que es, sale a calentar a Adilson. Y yo vi a Jacobo como haciendo unos pequeños estiramientos y demás. Y ya no sé si estaba o no quería llevarlo al límite. Puede ser, puede ser. Pero la verdad que, o sea, yo me voy con una buena imagen del aporte, sobre todo defensivo de Teo, y de cómo fue la presión, de cómo colaboró ahí. Y los últimos diez minutos que estuvo en el campo, lo veo tan cansado, que es verdad que falla algunos pasos fáciles, y le penaliza en la imagen. O sea, porque yo escuché los comentarios así un poco en la grada que pudieran ser más contrarios a Teo, fueron en esos diez minutos. Por eso pienso que le penalizó mucho ese espacio de tiempo de cara a la visibilidad de la grada. Pero calificar el partido de un media punta, por su trabajo defensivo solamente, es que ha hecho un partido pobre en ataque. Yo llamaba aquí el media punta defensivo. Y ese hombre nos llevó a segunda. Pero, sí, pero daba más. Daba más. Es que el año pasado empezamos de menos a más. Y volvemos. Y por eso digo que me recordó al Kuki de la primera vuelta, un jugador que no retenía el balón, que se la quitaba rápido, que no era capaz de, mediante esa retención de balón, atraer a los rivales. Se la quitaba rápido. Cuando le llegaba, al primer toque lo quitaba. Entonces, por eso dije ese comentario. Mira, que confirma fijo lo que estábamos hablando. Adilson empieza a calentar muy pronto, minuto 15 aproximadamente. No sabía quién tenía molestia. Yo vi a Jacobo, eso, estirando un poquito. Pero, claro, si aguantó del 15 en adelante, entiendo eso, que eran leves molestias, una pequeña sobrecarguita, no sé. No dijo Iván que también iba con bocata de... No voy a decir ninguna marca. No, de aguantar. Si quieren de que quiera más la marca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se anuncia. ¿Qué? ¿Dónde? En Pizarra, ¿no? Que se anuncia en Pizarra, ¿cómo lo hace? Claro, te lo has puesto a huevo. Estaba esperando, dijera. Bueno. Pero bueno, menciono especial lo de Tío porque ha generado cierto debate, ¿no? Pero ya sí podemos entrar un poco más, quizá, en la primera parte. Lo que fue, qué pretendía el Córdoba, cómo, mi sensación, cuál es. Un equipo que ahoga arriba al rival, que le permite muy poco, que recupera muy fácil, mucho balón en el campo contrario. Pero lo que comentaba al inicio, ¿no? Y lo que comenté en un truque desde después del partido, que en diferentes errores en la salida del balón, provocan ocasiones muy claras del rival. Ocasiones muy claras que en esta categoría, raro es que alguna no caben gol. ¿Y más con la pólvora que tiene esa gente arriba? Claro. Justamente lo que nos quitó. Lo de pólvora no será por Lucas, ¿no? Lo de pólvora no será por Lucas, ¿no, Rafa? No sé, no sé. No, es que ya lo dije. Ahora entiendo los comentarios de la gente del Depo en los partidos anteriores sobre Lucas. No voy a decir nada más, ¿vale? No quiero tampoco ser hiriente como el Posca, ese chiringuito que nos dice que vamos a defender, ¿vale? Tampoco voy a entrar a ridiculizar a nadie. Pero, si es verdad que lo que nos quitó el fútbol en Miranda, sí, lo que nos quitó el fútbol en Miranda, no lo ha dado este partido, creo. ¿Cómo, cómo, perdón, no te he escuchado? Que lo que nos quitó el fútbol en Miranda, con esa única ocasión que tuvo... Miranda, Miranda. Bueno, sí, en Miranda del Ebro, vamos más específicos. No lo ha dado este partido. Con tantas ocasiones falladas. Porque incluso el gol de Miranda fue menos claro. Esa ocasión fue menos clara que la que tuvo Lucas Vázquez, por ejemplo. Mira, pero... Lucas Pérez. Eso, Lucas Vázquez. ¿Por qué digo tú eso? Al final... Bueno, vamos a empezar por nuestro ritmo, ¿no? Primero los 15 minutos. Yo creo que el equipo empieza bien. Va intenso, empieza a robar. Y en el minuto 15 es cuando tenemos esa ocasión clara por el error de Isma, que va mal perfilado, no mira quién viene detrás suya. Y, bueno, golpea con el tobillo prácticamente, ¿no? Las perfilaciones, ¿eh? Eso que apenas ya se trabaja y tan importante, ¿eh? No sabemos si no se trabaja o no. Yo no lo sé. Yo no lo he dicho en él. Sobre todo en el fútbol base. Ahí se trabaja poco. Antes de eso, no me ha dejado un... Bueno, no se puede ni calificar con Arlao porque... Clarísimo que fuera juego de casa. ¿Era casa? ¿Era casa? He escuchado rumores. ¿Qué hay otro jugador ocupando la delantera el Córdoba? No, no empieza ya, ¿eh? Empieza ya el fútbol y todo. Se está rumoreando, ¿eh? Que se está transformando en delantero de la selección. No, ya no va. Ya no va la selección. Pero volverá. A ver, a ver, a un punto a comentar, ¿vale? Es decir, es... Evidentemente estamos hablando del tema casa. Y su ansiedad a la hora de querer marcar... Porque yo lo veo así. y de la lectura de los movimientos en el área que tiene que hacer eso que comentábamos tanto en estas dos primeras temporadas de Pizarra de por qué esa ansiedad y por qué el moverse bien dentro del área pues claro, ahora también le está afectando eso si tuviera más ideas mejor conocimiento de ese movimiento de movilidad dentro del área no le haría falta meterse fuera de juego te saco la jugada esta te saco el cabezazo del otro día después del centro de la peña que también está adelantado y en el Che nos podemos poner 1-1 y también se adelanta es decir, ya es una situación que empieza a ser un poco reiterativa es preocupante, es decir, a qué se debe es por eso, porque las ganas le hacen adelantarse un par de segundos a la jugada menos de un par de segundos realmente es que no creo que sea ni un segundo pero claro es la diferencia al final en estas categorías y cuanto más suban más del timing de llegar al balón justo al momento o echarte un metro atrás por ejemplo hay otra jugada que la que acaba rematando al Barran que hace la jugada muy buena Carracedo que ahora está justo detrás del Barran estaba en la misma línea de pase que al Barran al Barran no lo puede despedir movimiento del delantero pero a lo mejor el movimiento bueno del delantero es romper hacia el portero para que sea un pase fuerte y ahí lo toca y el portero no llega de hecho ahí en esa misma jugada repartimos un poquito Jacobo no ataca al segundo palo al segundo palo estaba llegando Calderón claro que llega tarde es decir sigo con la sensación de que el equipo puede hacer más en el momento que acabe de limar esos movimientos dentro del área porque creo que el jornal de atrás también hemos señalado que si lo tuviéramos yo creo que le falta ocupar mejor el espacio en el área cosa que el año pasado a partir de noviembre era todo mecanizado yo creo que este año lo tiene que volver a construir en el libreto de Don Iván la página 17 movimiento en el área en el mesociclo ¿no? mesociclo 4 ahí estamos movimiento de área es interesante que en noviembre el equipo coja esos movimientos automáticos en el área porque en noviembre y diciembre llega la racha fuerte de partidos claro yo no tengo tan hecho del calendario Ramón si yo ya es que lo he estado cotillando esta mañana y me he dado cuenta que es bueno sacar puntitos que sacamos puntitos ahora por si acaso que noviembre y diciembre son duros nada nada mira el viernes a lo que voy es que mira en la segunda parte de Adilson ocupa mejor el área y le llega esa ocasión con el remate sí y de hecho ahí el movimiento también bueno es una parte final ya casi el movimiento de Obolski es muy bueno el primer palo llega Genaro punto de penalti y le llega el balón al final a Adilson atrás pero bueno va un poquito a poco tú has revisado el partido entero para sacar la nota positiva de Obolski fíjate cómo se calla con casa no quiere hacer no lo estoy diciendo he hablado de la fuera de juego lo primero que he dicho por delante bueno yo sí he intentado en la casa minutitos más tarde cuando llegamos al minuto 26 pero seguimos como decíamos en la primera ocasión clara del Depor en la salida del balón de Isma que en la tele no parece tan clara pero a mí en la grada que yo estoy en preferencia me parece clarísima o sea me parece que tiene toda la portería de todo a todo es que en la tele si tú ves la toma de la tele parece que Carlos está tapando el palo y luego hay dos jugadores del Córdoba que son Isma tapando el palo la posición en la grada es clarísima tú de preferencia claro o sea el espacio el segundo palo es gigante es como lo pone el GIGOL por cierto muy bien Albarrán tapando a Jeremy un jugador tan harto cubriendo a Jeremy que creo que nos llegan unos 70 la verdad es que espectacular para mí muy bien prefiero es una de las más cercas de la galana que va a ir a este año sufrió por supuesto sufrió pero creo que salió relativamente heroso es que si no hubiera sufrido estaríamos hablando de un mal partido de Jeremy y es que en este caso no es que sea un mal partido de Jeremy sino que en pequeño el papel de Albarrán y después Carlos Isaac que yo achacaba el tema de que a lo mejor defensivamente puede sufrir salió muy enchufado pero creo que bien llegaremos a Carlos Isaac pero estuvo muy bien vale pasamos a los segundos 15 minutos del 15 al 30 total ya nos encontraba aquí creo que esta es la ocasión de Albarrán que tú dices no está la quinta fuera de juego no la primera yo creo que hay que hablar de la amarilla sala y bueno aquí no somos muchos de hablar de temas árbitros pero viene de una falta muy clara Isma que le empuja finalmente sala bien tiene que agarrar para evitar esa contra seguramente se acordó de mirarla claro bueno y de Elche que en el minuto 2 vio la amarilla y tuvo que salir en el descanso y claro cuando le saca la amarilla en el 21 seguramente le pase por la cabeza ay a que igual tengo que salir pero hizo lo que tenía que hacer pero quizás sin entrar mucho a lo de los árbitros es lo que dijo Ania hace un par de ruedas de prensa el tema de ganarse el respeto yo creo que ahí es más eso esa falta al contrario te la pica seguro y hubiera caído pero segurísimo pero claro todavía no tenemos ese punto hay que ganar más partidos como estos y que no echen por la tele los viernes bueno todos andará todos andará ¿qué más tenemos? bueno no tenemos ni siquiera lo hemos metido aquí en nuestras anotaciones pero en el minuto 26 si no recuerdo mal de memoria 26-27 es estación que se revisa en el VAR de una posible mano de Chimo Navarro ¿de acuerdo? ¿la tienes en mente? sí sí claro ¿no lo he metido esa? no no mira el minuto 30 fue el juego a casa por centro de Calderón no pues no lo he metido un poquito antes esa sí es la que hemos comentado antes que la pica Teo por encima de la defensa le llega Isma que con la zurda la pone muy fuerte y bueno rebota en casa le da en la mano para mí da primero en la mano no yo es que da primero en casa y ya después da en la mano de Chimo por lo que no hay ninguna mano claro que si no hubiera sido penalti Ramón eso fue eso fue eso fue un fallo de casa bueno a ver yo no llego ni a llamarlo fallo porque va tan fuerte que claro no le da tiempo pero yo no lo he visto tan claro muchas veces y mi impresión mi impresión es que toca antes en Chimo si no toca primero pierna de Chimo pierna de casa mano de Chimo yo creo jugado al billar no a la cara mola y ahí no no te sé te diste vamos y de hecho que la revise el video arbitraje aunque al final no llega nada pero está un buen rato de hecho en la grada va creciendo poco a poco la sensación de algo está pasando yo recurro al móvil oye que están mirando están mirando la posible mano yo empecé a cantar penalti penalti pero no me seguía la grada no se escuchó no me seguía estaba yo solo como un niño tonto penalti por lo que sea por lo que sea otra vez otra vez esa sensación pero no sé yo creo que esa tiene que ir para adentro es que estaba en plena línea de gol la volveré a ver lo que sí me parece seguro es que no es una ocasión tan clara como he leído en las redes sociales en twitter no me parece como va a rematar eso poniendo el pie es que era poner el pie solo pero si le iba al culo que iba a media altura yo que no lo o sea no lo ni lo concibo como ocasión una época un rebote va para adentro pero un rebote es que yo no creo que tuviera opción de poder poner el cuerpo para rematar ni la meto dentro del saco de esta ansiedad que hemos hablado antes no yo creo que en ese sentido te voy a estar tranquilo al final lleva a la cola las cifras no son malas no es como para estar con ansiedad no yo creo que simplemente quiere meter a goles porque quiere meter mucho a goles este año por lo que sea por lo que sea bueno ¿algo más reseñable aquí o tiramos ya para el tramo final de la primera parte? yo aquí lo que creo que cambia un poco es la presión del Córdoba y es lo que nos hace ya más dominantes totalmente si es verdad que en los primeros 15 en los primeros 15 minutos es como un toma de hidaca que el Depo no es capaz de instalarse en nuestro campo como a ellos les gusta aquí ya somos totalmente dominantes no con balón pero mediante nuestra presión ajustamos un poquito más todo más encima más encima aún de Mario Soriano y es que no lograban salir incluso éramos vencedores de esos balones largos a Boldini que ahí Marvel estuvo bastante bien y la peña muy atento lo que es que no encontraban salida no sé corrígeme si me equivoco pero ahí vi como que el Córdoba se colocaba en 4-4-2 igual más o menos igual que al principio pero los extremos un poquito más retrasados y los medios en rumbo toda la presión era Isma por detrás cerca de centrales para limpiar esos balones largos y era un 4-1-3-2 ahí subía Sala y claro era de mucha valentía porque claro si conseguían salir claro tenía mucho espacio en centro permitía solamente lo que se le permitía al Córdoba era el balón en largo a Chimo Sí también eso oye gracias a Idiaca ¿Por qué? Bueno trago final de la primera parte Bueno déjame déjame que le dé las gracias a Idiaca Le hay que le has pegado un palito al pobre que está ahí asimblando ya Es que Ramón no quiere que hablamos de Carracedo No, no yo justo le iba a decir ahora y ahora dice por qué Qué casualidad Rafa Iba a nombrar la segunda ocasión clara del Depor de Marvel ¿Vale? Después ya llega bueno el chutazo de Jacobo que merece la pena mencionarlo creo yo que es brutal de casi 40 metros 40 metros por lo menos y después llega el gol de Carracedo ¿Qué es lo que yo vería con esto? Carracedo el mejor jugador de la primera parte con mucha diferencia para mí pero hemos hecho un resumen de toda la primera parte y aparece con el gol ¿Qué quiere decir esto? No No, pero es que no has cortado es que no has cortado es que cuando empieza Carracedo en el segundo tramo de la primera parte del 15 al 30 empieza ahí se pone ya con la flechita No, pero por ejemplo la jugada de Albarrán de Carracedo Claro y todos los pases que filtra cuando Albarrán le ataca el intervalo central el mejor jugador de largo de la primera parte se impuso en todos los duelos brutal físicamente Yo ahí me acordaba de lo que decía Rafa la semana pasada que al final no acercó mucho al área y esta semana contra el Málaga no acercaba al área pero al final se equivocaba y esta semana yo creo que sí acertaba lo que no dio el gol en esa jugada pero acercó tantísimas veces al final hizo un 5 de 7 en regate que muchas veces por ahí eran centros peligrosos no eran balón a cuarto palo yo creo que estuvo muy bien Yo esta semana he entendido lo que quería decir Santos la semana pasada cuando hablábamos de este tema quizás yo me he estado centrando más en el porcentaje de acción entre los centros que es muy bajo pero si es verdad que él consigue y esta semana mucho más acentuado él consigue acercar al Córdoba al área rival constantemente y eso sí es verdad tú al menos generas esa ocasión o esa situación de peligro eso sí es cierto Corners saque de banda en zona de iniciación de ellos que ellos estén incómodos Según White Cow centro 8 preciso 1 es decir un 13% de precisión pero claro muchos son cortados porque ya va a rematar casa que si falla el defensa o algo es llegar al delantero es que estaba bien puesto esta semana sí estaba bien puesto incluso el de con el exterior que vi la magia salir de las botas hasta ahí se fue bueno y yo estoy deseando con mi colega que haga la rebona por favor Carraceo si escucha esto queremos la rebona lleva dos yo creo que en alguna casa de apuestas que no decimos el nombre porque estamos contra la apuesta no rafa si nos pagan pero bueno si llega eso rabona de carra pero si es verdad que lo que dio estaba encendido estaba un falle creo que lo dice tu Arturo creo que es vencedor absolutamente de todos los duelos todo lo que le llega el ganador del duelo es él en la primera parte solo una crítica que esas cosas que me encienden de los jugadores de ataque hubo una jugada en la que de la suya empieza a conducir para atrás empieza a buscar pase para atrás no lo encuentra pero el de la segunda parte no no en la primera en la primera y no sé si se la roba o da el pase mal y se queda parado es que la segunda corre hacia atrás pero es que la primera se queda parado y vuelve andando si es verdad si es verdad que había hecho dos había hecho dos si yo me acuerdo perfectamente porque esas jugadas se me encienden es verdad que hizo dos o tres esfuerzos de alta intensidad pero chico si pierdes si pierdes el balón tienes que ir cagando para atrás para robarlo después llegó Ima Ruiz barriendo y la robó pero se plantaron prácticamente en área que esas cosas ese es el único el único pero que le doy a a Carracedo junto con el de la segunda parte en el partido gol un golazo ¿no? no no a ver gol en serio no estoy de coña o sea en el campo digo algo raro ha pasado en el golpeo no lo vi limpio es verdad que es un golpeo muy complicado no es fácil y comentarios típicos en Whatsapp ahora con el tobillo pero me parece súper complicado en serio yo creo que quiero orientarla para allá y no va limpia limpia pero claro yo creo que si golpea de otra manera no hubiera ido tampoco voy a decir como escuchan alguna tertulia por ahí que tuvo suerte yo no creo que fuera suerte yo creo que quería tirar para allá yo creo que quiere golpear como golpe o sea con el interior es su intención que le salga perfecto al palo hombre pues un componente de suerte habrá por supuesto pero a mí me parece un golazo siempre que ha tenido esos remates posibles le ha dado con el interior siempre pero esos goles tan espectaculares siempre tienen un componente de suerte pero que no es quitarle méritos al jugador y aparte bueno también por destacar por fin centró bien en sala y llevaba tres o cuatro antes bueno eso es un buen debate no será por ese centro por lo menos levantó el balón la jugadora una dica que estaba ensayado Iván Ani había ensayado un centro a Carracedo para que remate Carracedo había hay que señalar que por cierto gracias Ideaca marca el hombre al barran Mario Soriano metro ochenta y nueve de lateral creo contra metro sesenta y tres con rizo simpático pero es lo que he sacado yo creo que siguió la la ley cruifista del balón parado ¿no? la de que si remata bien de cabeza le ponemos al bajito porque ¿para qué vamos a perder? un buen rematado de cabeza si 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 este va a rematar bien de cabeza este con quien esté le ponemos más bajito ya está dice Rafa Japón que sin el porcentaje de centros exitosos no influye el desmarque del delantero porque es la clave del bajo porcentaje a ver es que sospechoso habitual si el centro se queda tres metros antes sinceramente creo que no es culpa del desmarque del delantero sea mejor o peor ¿tendrá un componente de culpa? seguro yo le leí algo parecido a Rafa Japón y me paré a pensar todos coincidimos en que Toril es un hombre que huele mejor a esas jugadas ¿no? te acuerdas que la última estaba hablando con Quilio la lectura del área ¿no? ¿cuántas centros de Carrácido remató Toril el año pasado? sí que al final estar lejos de esos centros bueno por confirmar si es culpa del delantero o no que por supuesto algo tiene que ver obviamente sí, sí claro es que estamos hablando de dos sospechosos habituales claro a ver si se van enchufando si se van enchufando uno ya lo hemos comentado uno ya lo hemos comentado que le falta mejora en el aspecto de área y otro pues pues Carrácido que también es sospechoso habitual de los centros del tercer palo bueno un poquito a poco cosa que ajusta en segunda división que aumenta dice también Zachary que comenta la jugada de casa que golpea mal casa que le da chimo y no es penalti bueno vamos a leer los comentarios cerrando la primera parte ¿vale? sí por cerrar el tema de lo de Adilson cuando se puso a calentar Figo insiste en que el calentamiento fue muy intenso o sea que aparentemente era para salir Bertosaurio habla de que cuando Adilson empieza a calentar Jacobo se acercó al banquillo y le echaron algún spray no va a decir la marca para no hacer publicidad en el izquierdo Juan Casor nos cuenta yo creo que Teo en la media punta estuvo mucho mejor que cuando ha jugado en el centro la incógnita hasta donde puede progresar como jugador pero si el físico le falla perdón con 23 años lo va a tener complicado Sebastián Madrid dice ¿pero le da casas? porque a mí me parece que ni le da yo en el directo vi yo solo vi en el directo y se lo vi la mano y Díaz Pollo Guito dice la jugada de la mano si no le da chimo el balón llega a casa a mí me parece eso en la repetición que he visto pero bueno como que le da de la casa me parece que golpea antes pero bueno os daré un punto de favor y luego volveré a revisar no pero esas manos se van a pitar contra el Miranda pasó una cosa parecida y ya no no te pitan esas cosas a no ser que vayas de raya blanca y verde que igual pasa pero bueno por ahora no bueno nos vamos a la segunda parte venga por favor ¿a quién le enchufaron las baterías? que la casa de las baterías ¿eh? que batería ¿eh? yo creo que le pusieron una carga antes de empezar el partido o sea esa ya ahí fue un poco una carga Carracedo Carracedo seguro iba con carga antes de empezar iba con carga ahí pasamos Sandia Parque ¿no? sí, sí y a Isma que la primera parte regula la segunda parte ya tenía las baterías potentes y empezó a recuperar balones ahí como un loco estaba posido totalmente mira nos acaba de llegar un comentario de un deportivista ostras que nos dice no ha dicho nada de que vamos a defender ni nada es que al final sobre ese aspecto que ayer nos decían algunos seres de luz empezar a defendernos defendernos dejar chavales que camelen claro que camelen cada uno que le pegue un poquito a la energía que le pegue a la energía también puede saltar algún chascarrillo hay que pasárselo bien mira dice Carracedo hizo partidazo pero a las bandas defensivas del depo con jugadores fuera de su sitio por izquierda y Villares en medio centro es que el tema vuelvo a recuperar el tema de gracias y diá porque tiene el extremo uno de los extremos más puros de la categoría y justamente pone un lateral a pie cambiado ¿por qué no juego a Bravador? ¿por qué no juego a Bravador? yo no lo entiendo gracias y diá porque ha llegado y no ha hecho pretemporada suficiente según dijo en rueda de prensa ya no sé evidentemente Chimo si lo pones por la derecha y Obrador por la izquierda te va a dar más que Villar fuera de sitio y José Ángel que aquí me uno al deportivismo que están sufriendo gracias y diá bueno un comentario gracioso dice que en el córner del gol cuando el balón sale del pie de Sala Ania levanta los brazos el señal de protesta igual es que no queda el primer palo todo bueno bueno segunda parte ¿qué cambia en la segunda parte? si lo había preguntado ahora ¿eh? aparte de la batería yo creo que el equipo empieza a sufrir un poco más el tema de que no tenemos continuidad en el juego con balón en ataque se nos hace un poco largo el campo y bueno la presión creo que seguimos estando bastante bien pero el problema es que ellos tienen muchísimo más el balón qué bonito qué bonito no sé en qué minuto de la segunda parte fue cuando antes de irse casa del campo cuando presiona ahí en el córner saca el saca el córner y la gente encendía se me puso a los vellos de punta aquí en mi casa solo increíble la gente estaba calentita fue brutal sabemos que el año pasado fuimos críticos y pensábamos que el equipo estaba dando más que lo que la gente estaba ofreciendo el otro día fue un ambientazo de los dos yo creo que eso es lo que tiene que hacer la ficción de seguir al fondo su y animar tío dejad de 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 sirvido y tal apoyar que sea una fiesta el arcángel tío grabando la previa el otro día y yo dije los partidos de los viernes de la noche o sea todo de noche esto al arcángel le pone estos días está la gente súper encima el after world ya conecta el trabajo con el after world con el partido y ya después a ricoche bueno después de ganar 2-0 seguro seguro pero eso la gente está muy activa y el equipo se entregó en alma pues la gente reaccionaba y aquí ha entrado un palito para ti Arturo bueno lo del chiringuito es parecido a lo nuestro con Miranda lo nuestro es lo tuyo porque nosotros fuimos respetuosos fuiste tú un poco de desaseo bueno ya estamos ahora a un equipo que tiene 8 jugadores no se puede decir que tiene 8 jugadores ya está y el que lo trae ese con salna y luego pues lo va a buscar que bueno aquí estamos que nos busquen en mi casa estoy bueno segunda parte tú has dicho que el Depor empieza a tener más presencia o más el balón yo sin embargo al final del partido miro el dato de posesión que sale que el Depor tiene más creo que a un 56-44 54-46 pero yo al cierre del partido no me voy con esa sensación claro cuando yo te he dicho que yo me fui súper motivado cuando revisé el partido en casa dije hostia pero hemos pasado mal bueno pero a ver no cierra el partido hasta el 96 el rival tiene dinamita arriba en las ocasiones es lógico pero hasta que a mí yo no me voy del partido lo he vuelto a ver y no me parece que el Depor tenga más posesión que nosotros sí al global obviamente el número está ahí si el número está ahí es por algo pero que no no me llevo esa sensación del partido lo que quiero decir no una posesión fructífera ni mi posesión es larga es que nosotros tuvimos muchas posesiones muy cortas exacto muy rápidas muy verticales y al final pues eso se vuelve en que el Depor tiene el balón saca tiene el balón centrales temporizamos un poco para la presión y bueno ese ritmo al final pues suma en porcentaje que en posesiones largas ellos tampoco tuvieron muchísimas evidentemente pues tuvimos muy bien la presión pero bueno al final la posesión no te vale para nada según White Scouts Shakim Depor nos da un comentario dice que falta equilibrio gracias por culpa y nos da la enhorabuena por la victoria gente del Depor que buena mira la primera parte el Córdoba tiene un 55% de posición según White Scouts la segunda y la segunda un 35-78 un 36 me parece mucho tío me parece muchísimo que no no pero es que es verdad es que no dejamos dos pases es que buscamos verticalidad continua es verdad que los extremos estaban muy arriba y salíamos pero claro es que nos juntamos cuatro pases aquí Manuel habla de la ocasión de Obosky y Adilson que ahora llegaremos en referencia a que podíamos haber cerrado el partido antes del 96 claro como tuvimos esa tuvimos la de Carlos Isaac tuvimos muchas llegadas también nosotros no no si si es que el partido estuvo abierto pero bueno igual que decimos la de Obosky también la tuvieron a ellos entonces claro que teníamos que Aboscerra antes sí porque el partido está más de cara para nosotros que para ellos pero bueno en ese intercambio de golpes se impuso Marín que por cierto muy gracias hoy que mis padres se lo han encontrado por ahí bueno que remarcamos Rafa de los primeros 15 minutos de la segunda parte de los primeros 15 minutos que nos rematan solo en el área tras Corden que es el primer fallo defensivo de estas primeras cinco jornadas y que el Corden no es capaz de mantener una posición larga para defenderse y para descansar que las posiciones sirven también para defenderse y para descansar con el balón no somos capaces es lo que voy entre el media punta y los dos extremos no le ayudan a los medios centros a mantener un poquito de menos a lo mejor que bajara Teo ha enganchado un poquito pero en ese momento la primera parte no la primera parte claro vivíamos en su área en su campo llegamos al momento de los cambios el primer cambio el Bocata es verdad que no creo que la lectura que hace Ania en rueda de prensa fue buena porque en actitud en intensidad bestial con balón no llega a quedarse más de dos balones y se le reconoce en el cambio por parte de la grada una ovación generalizada que sabemos que al principio de liga pues con todo lo que pasó había alguna duda y se le recompensa el esfuerzo yo creo que en ese sentido el partido es bueno el partido de presión es muy bueno donde no está acertado con balón sobre eso en esos controles al final que se le va un poco minuto 70 el doble cambio Genaro por Sala Sala con amarilla y también más desfondado por cierto muy buenos minutos de Genaro lo general la verdad que el partido estaba de cara para lo que es Genaro trabajo 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 y un poquito de trabajo y llegar al área con el mismo espacio el hombre de la máscara por Jacobo había dejado un comentario Rafa Japón creo de la ocasión de Adilson que es la típica suya la ocasión de Adilson es su típico gol por esa le quito el puesto así a ver si le quitan la máscara yo creo que no debe ser cómodo no debe ser cómodo jugar con eso no digo que sea culpa de la máscara que no la meta pero seguramente no le deja estar cómodo en el campo ya había bueno lo hablaremos en la previa si Adilson entra si no entra yo creo que para segunda división va a ser un jugador de segunda parte creo por esa electricidad que tiene esa velocidad verticalidad creo que no nos puede dar más saliendo del banquillo y de inicio y me gustó también mucho el trabajo que realizó entró muy enchufado bueno prácticamente todos los cambios entraron al nivel de la grada llegamos al minuto venga cuéntame qué pasa en ese atentivo Arturo Rafa dejamos que lo cuente Ramón no, no, yo no lo voy a comentar yo lo voy a comentar venga, dale qué pasó Rafa Carracero en una de esas que tiene cuando le da chispazo se pone se pone a regatear hacia atrás a conducir bueno, regatear más que regatear conducir hacia atrás y bueno pase hacia atrás después de dos o tres segundos de conducción siempre es peligroso y nos roban y Lucas Lucas se la dio a Barbero y Barbero pues no hizo un favor pero un favor hombre Barbero yo creo que quiere buscar un futuro y se quiere dejar la puerta abierta creo que recupera el propio Barbero me parece que se la da a Lucas y hace el de el desmarque ahí Marvel también yo creo que estaba flipando se metió detrás de la peña se quedó ese espacio ahí y bueno María aguanta bien la verdad que le va al cuerpo pero nos perdonaron la vida por cierto en esa jugada yo que he sido crítico con Lucas Pérez en esa jugada lo hace muy bien porque retiene muy bien el balón se lleva el defensa y deja a Barbero solo no sé Marber ahí fue fue el lo que nos pasó en Burgo que fue una cadena de errores aquí contra el Burgo sí en Burgo no lo que nos pasó contra el Burgo esa cadena de errores de Martínez se la come la peña no estaba pendiente realmente no estaba concentrado en la jugada porque pensaba que Martínez ya iba a despejar y lo expulsa que fue una cadena de errores yo creo que aquí pasó tuvimos suerte y no y no nos empataron yo creo que son los detalles que cambian los resultados de los partidos me parece que es de estas ocasiones que hemos dicho que al final el Deportiene más por de mérito nuestro está en la más clara sin duda sí es que está en la que tiene que haber sido gol sí o sí es que lo normal cuántos balones va a fallar de esto hombre no la de Jeremay también es muy clara en la primera parte esto es un penalti todo el segundo palo todo el penalti Rafa yo esta desde mi posición en la grada igual es clarísima es un poco incluso como que abajo ya está a la espera de que lo meta y de repente no lo mete no bueno pero para que cuando lo vamos criticando a los nuestros que esto es segunda división que aquí también falla la gente o sea que que hablábamos la semana pasada pero no tanto como pero no tanto como en primera he visto los resúmenes y por ejemplo he visto el Algecira a Marbella y los goles son como son aquí evidentemente las defensas no fallan tanto pero los delanteros todavía van a fallar es lo que dije semana atrás Alemão falló una línea de gol de Miguel ha fallado alguna en Castellón para matarlo es decir por dentro ¿cómo va el Castellón? míralo yo creo que yo creo que esa es la la diferencia entre la primera división creo que esa es la primera la diferencia entre la primera división y la segunda en la calidad en ataque todas las categorías van subiendo pero pero por ejemplo de primera red a segunda red las defensas son mucho mejores y no fallan tanto y en segunda fallan menos también y en primera un fallo te mata y cuando juegas Champions dices es que ni le he tenido media ocasión mira los protagonistas los que entrevistan los de offside los chavales dicen que la diferencia la mayor diferencia de segunda a primera es la calidad ofensiva más que otra que en defensa prácticamente son iguales para mí se nota mucho el cambio de primera red a segunda en ese sentido en todos los niveles de red creo yo hombre lo dicen los jugadores que la han vivido mejor que tú que estás sentado en el asiento no no que obviamente se quiere anotar al final hay una categoría de diferencia la censura pero yo que sé el día de Burgos para mí ya el ejemplo ¿sabes? la falta te metes la falta a la siguiente Sancria una jugada entrando por el lateral te la metes obviamente sube el nivel de calidad bastante respecto al año pasado ¿el ataque y en defensa? bueno venga avancemos avancemos dejemos atrás este momento que son las y pico venga sí vamos a estar vamos a estar mirando siguientes cambios ¿no? entra Super Jordi Porcheo y entra Caloísa por el Barranque bueno otro otra rotura de nariz ¿no? no tenemos todavía información clara ¿no? de si es grave o no grave y que va a necesitar pero bueno bueno la foto el día siguiente me recordaba la carretera del Mocerro Moriano entonces a ver tampoco que tenga la nariz más pequeña del mundo y seguramente le moleste a la hora de respirar y demás le bloquea una de las fosas y yo entiendo que precisará también operación otra máscara tenemos la ocasión de Cristian Herrera que diría corregime si me equivoco creo que es la única ocasión del Deport que no viene por una pérdida nuestra ¿no? Sí en mérito de ello sí bien saca por Marín abajo sí para abajo ya era la cuarta creo que última ¿no? sí bueno está hablando minuto 81 te lo habían apuntado y ahí viene una racha de buenas jugadas del Córdoba sobre todo por banda derecha yo he apuntado una que a ver si puedo sacar el corte y no nos demanda la liga un jugador un colectivo que recupera Carracedo le doble a Isaac busca a Jordi por dentro vamos a izquierda a Dilsson a Dinsodobla a Calderón y Calderón se la juega desde tu sitio Ramón el balón está mucho más cerca de entrada de lo que parece claro yo creí desde mi sitio yo creí que había entrado después viendo en el vídeo veo a Worski y digáis se la pone pero creo que está demasiado cubierto creo que si se la hubiese puesto lo hubiese llegado al balón pero creo que es muy difícil verlo en ese momento por Calderón y la velocidad en la que lleva Calderón la jugada es espectacular Rafa ¿tú la tienes en mente? sí la jugada que siempre se asociaban Simo y Calderón y que a Dilsson no entendía la temporada pasada este año pues parece que empieza a entenderla y yo creo que si empieza a entenderla puede dar mucho porque a Dilsson porque a Dilsson atrae a muchos jugadores atrae siempre a todos con la máscara más con la máscara más pues entonces yo creo que si la empieza a entender perdón vea al portero salir un poco por eso dice voy a probar suerte se queda muy cerca se ha pegado justo en el lateral pero pegado al palo no, no que yo entiendo que se la jugara por cierto vamos a ir más tranquilos con Calderón por ahí nos dejo algún comentario alguien que queréis comentar para la pizarra de hoy y aún así aunque Calderón ha mejorado el nivel lanzaba la consulta de si para fuera de casa habría que plantearse algún Calderón porque entiende que Marber tiene que salir a taparle mucho yo seguiría confiando no sé Rafa tú tienes apuntado todos esos comentarios sí pero no el de Calderón no aparece era una serie de comentarios bueno ahora lo comentamos sí antes de terminar ya terminando el partido poco más ellos se dedican a lanzar balones frontales en área queda la ocasión de Wilson al palo que se ha comentado antes y realmente se juegan muy bien los minutos del descuento diría yo sí la verdad que aguantando muy bien muy juntito el don Isma Ruiz salvando todos los salvables y la defensa bastante bien la peña muy bien colocado y creo que ahí el equipo la jugada la jugada la segunda parte la que Jeremiah se va de se va de Isma Ruiz se tira a la banda se revuelve lo persigue se la queda y se la queda limpia 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 yo me levanté Rafa me levanté aplaudí como un condenado esa a un a un currante del fútbol que eso no puedo no decir probabilidades pero yo nunca yo es de los jugadores que más me he sentido identificado con Isma Ruiz te lo juro es increíble espectacular ¿estás queriendo decir que tú jugabas al fútbol como es Rafa? sí pero es malo entonces sí bueno de correr detrás de la pelota todo el rato él iba se tiraba como Isma le pegaba el tobillo al otro y ya se la quedaba exacto bueno quiero destacar algo del tema de Jordi que no que ya vamos a llegar al tema del gol y es que me encantó su trabajo sin balón yo creo que salió con la misión directa de ponte encima del chiquitillo ese del pelo rizado que es muy bueno y directamente se puso encima de Mario Soriano y ya es que se quedaba con él hubo una primera jugada que directamente se acerca y le pega un empujón sí no se lo he fijado no se ve la tele hay una falta como que va a sacar y directamente se acerca para él y le pega un empujón que le echa para atrás un metro y dice ¿por qué? ¿no? gratuito marcar territorio tío ya y aparte la ruptura es que hacía a espaldas de laterales contrario el trabajo de desmarque y demás ahí está claro Alder Castellón tío era un gafé hostia tío me van a meter 6 ahora y Alder Castellón me ha venido por mí otra vez bueno queremos que sea un empate aquí somos fans de los empates de los demás equipos cerramos partido Rafa sí bueno quieres tú sacar alguno de los comentarios que habían ido dejando por ahí para hablar sí bueno cerrar el partido pero ese carrerón de Jordi ¿no? y muy bueno el toquecito que provoca el penalti final porque gana la posición o sea se mete se mete en el área y se forja a derribarlo espectacular la carrera y el trabajo de Ander Jordi dice Rafa que yo iba a jugar en Sassuna el año que viene al tiempo bueno ahí habrá que ver la cláusula de recompra y todas estas cosas ¿no? efectivamente queremos saber mira Manuel fue el que nos hizo la pregunta y nos dejó tres primera la de Calderón para los partidos de fuera de casa porque no no veis la cobertura y Marble le tapa mucho le tapa mucho pero fuera nos pregunta si pero claro nos pregunta es para carterar los partidos de fuera de casa yo creo que hay que seguir dando la continuidad hasta si hemos pasado la crisis hasta los dos tres partidos bueno que sigue confiando que sigue creciendo y adaptándose Ander Jordi creo que es de los que van a romper bien utilizado y debe jugar siempre Ramón estoy de acuerdo lo normal es que vaya a jugar siempre ¿no? con la actitud que tiene creo que tiene facilidad para el gol como dijo Ani como dijo el que me diga gol es feo ¿no? y que eso significa que tiene facilidad para la la tiene y tiene el hambre tiene las ganas creo que es inteligente la movida en todo el campo y lo normal es que vaya creciendo con el una vez que se vaya incorporando a la forma de trabajar y lo que pretende Ania al final también hay que destacar el tema de detrás de esta gente ¿no? habría que revisar lo que se decía de él cuando se trajo ¿este quién es? ¿qué lo veis más? ¿de media punta o por izquierda? por izquierda no lo hemos visto pero yo ya en el vídeo ese de presentación ya decíamos que tiene las condiciones de jugar por dentro porque regate no no le veo entonces creo que tiene su jugador eso lo que está haciendo sí es un jugador el típico el típico jugador media punta del norte bueno sí llegador pero es el media punta de los de los equipos del norte de España el típico media punta de los Asuna de Atleti ¿media punta o delantero? yo creo que es más media punta bueno en este caso va a ser media punta del equipo o segundo punta yo creo que puede llegar con el punto de velocidad que tiene que puede llegar a ser delantero porque todavía no lo he visto asociarse bien para ser media punta pero es que es que eso es que tampoco los equipos del norte tampoco es que ahora sí pero antes no es el típico media punta de los Asuna que llegaba siempre al área y metía el gol no te busca asociación es llegador bueno Kike González nos dejó un tema yo creo que es bastante nuestro hay que empezar a trabajar y mucho el bloque medio y bajo para defender mejor claro pero yo lo leí pero dije hay que trabajarlo evidentemente pero es que ocasiones en juego como ha dicho ante Ramón yo creo que solamente era Cristian Herrera después evidentemente no van a crear ocasiones es que es un juego muy abierto pero aparte bloque bajo y Bagnania sobre todo el año pasado ahora esta temporada llevamos solo 5 jornadas bloque bajo en el área siempre ha trabajado bien el año pasado veíamos bien buenas perfilaciones de los centrales buena disposición ante ante los centros entonces yo siempre lo veía el año pasado yo más bloque medio pero es que pero es que bloque medio no lo quiero utilizar Iván Gania y Rafa te perdió que bloque medio no lo quiero utilizar Iván Gania no o arriba o abajo evidentemente Alex Pérez nos dijo el error es la colocación de Marvel se va detrás de la peña ya lo hemos comentado lo comentó lo tenía apuntado yo creo que dentro de un colasso Jordi para mí debe ser titular aunque de revulsivo también funciona muy bien ¿qué pasa con Addison? ¿volverá a ser titular? has comentado antes Arturo quizás esta temporada Addison pueda aportar mucho saliendo del banquillo yo es que no veo más en ese error con esto no quiero decir que no vaya a ser al final Addison va a seguir un poco su libreto el año pasado ya también premiaban mucho los picos de forma y Addison tendrá picos de forma y seguramente será titular que también va a tener mucho ese rol del revulsivo de entrar cuando la defensa está cansada y buscar ahí un poco la sentencia de dos partidos no sé yo creo que sobre todo también por dar ese espacio a Jacobo que creo que tiene que ir a más que salvo ese tiro que has comentado antes Ramón poca participación pero creo que un jugador que tiene que que cuando se encuentre otra vez nos tiene que dar mucho pues al final yo espero cifras buenas de gols de Jacobo otro comentario sobre la defensa también cuando no cuando no defendemos presionamos bien nos machacan pero cuando lo hacemos y dominamos estamos fundidos en el minuto 65 el equipo se partió en dos comienza una ruleta rusa que no siempre saldrá bien no sé qué pensar yo no diría fritos yo tampoco pero yo creo que no estoy acordado con fritos pero hay jugadores como el caso de Teo en el que se notaba mucho se notaba mucho ese oye que el esfuerzo había sido un esfuerzo escandaloso pero se notaba mucho la casa también bueno dijo lo del bocadillo a Ania pero también se notaba ya también que él estaba pesando más que otros partidos pero que se muestra mucho al final es un desgaste súper intenso y y claro al final bueno pues el físico se va a notar no no podemos evitar que con esa intensidad defensiva vayan a estar al 100% continuamente que es posible y aparte lo que vuelvo a comentar la segunda parte no defendimos y ni descansamos con balón yo creo que eso ni en la primera yo creo que eso siempre ayuda a que te canse antes el tener el balón con la defensa y de defensa medio volver atrás descansar tres segundos con el balón en los pies del portero yo creo que eso es una cosa que el equipo tiene que ir aprendiendo ir aumentando de hecho una cosa que tenía apuntado ahí del gol de Jordi que el que entra por dentro como un cuchillo mantequilla era Carracedo en el minuto 95 o sea no sé qué batería le han puesto pero chapo se merece un viaje de viaje a mezquita lleva dos partidos físicamente espectacular yo creo que ahora que ha tenido unos días libres espero que Fernando le haya dado un tour un resort por la costa Galitana un resort por la costa Galitana ese es tu regalo para que descanse el chaval y no se vaya bien el viaje es lo que le quiere regalar a este hombre donde quieras tú tiene muchos viajes muchos destinos pero cerquita un todo incluido un pulserita si todavía no tenemos aeropuertos que no lleva a los sitios que quieras más no a ver si debatéis bueno Berto Berto ¿qué opináis de Ciudad de Mirapunta y de Los Pitos al ser sustituidos? para mí fueron muy minoritarios muy minoritarios pero me parecen feos la verdad no tenía sentido ni era necesario yo creo que hay gente y abramos el melón gente que debería ir a psicólogo o sea ¿qué necesidad tiene de pitar todos los años a alguien? un amigo mío me decía la maldición del 7 también lo comentaba Serrano Nacho abre un poco el debate o la discusión de que está el trasfondo también de Madrid-Barça seguramente ahí ¿no? yo voy al tema psicológico la pedra que tiene cada uno tiene que pitar a todo el mundo el chaval se dejó la vena a la piel yo creo que es peña frustrada que no llegaron ni a tuercer tobillos en juvenilas y y que ya no está ahí y a él lo haría mejor que evidentemente con balón no estuvo bien y que lo dijimos todos no lo hemos dicho pero de ahí a pitar qué mundo tío sigo y ya termino Fran 2 comenta el papel de Teo que para él fue nefasto pero ha leído bastantes opiniones variadas a Dixon o Jacobo por izquierda y y bueno los fallos en salida que son errores no forzados si se pueden paliar desde la táctica si pero pregunta si se puede paliar desde la táctica si o no lo fallo en salida de balón si si se puede paliar bueno hemos dicho antes el tema del de Isma pero desde la táctica pero desde la táctica claro porque errores individuales no significa que el equipo no esté trabajado esa jugada exacto es que la pregunta es si se puede paliar esos errores no forzados desde la táctica porque Carracedo que Carracedo empieza a conducir para atrás y no no es de la táctica que Isma Ruiz esté bien orientado no es de la táctica se debe ayudar más todavía al jugador para sacar el balón porque por ejemplo si Genaro falla si Genaro falla en salir de balón yo creo que ahí es que se puede ayudar más a ese jugador a sacar el balón por ejemplo si de la táctica es como la de Marvel que Falle el pase este buscando al lateral me parece a lo mejor estaba el lateral demasiado alto pero bueno ya son casos concretos de alturas y bueno la táctica abarca muchas cosas pero ahí sobre todo fallos técnicos individuales del futbolista que se pueden mejorar pero desde la táctica no desde el conocimiento a lo mejor pero bueno vamos a ir cerrando ya por horas te dejo un par de comentarios y si os parece aunque no me quiero adelantar la previa pero dejadme alguna pincelada de lo que esperamos la semana que viene Falito dice que como vemos a Jordi de segundo punta con Obosquio casa en punta para jugar con dos 4-4-4-2 y José Joll dice que los de los pitos no tienen ni idea que sin ser buenos el partido de Teo fue el mejor partido de Teo desde su punto de vista sí un poco más que añadir Huesca bueno bonita ciudad ¿no? es que a ver se puede hablar un poco de Huesca yo todavía no me he hecho la tarea yo todavía no he hecho la tarea un equipo que Antonio Hidalgo a priori busca tener el balón Antonio Hidalgo yo conocía con este Huesca no creo que tanto creo que el Louvreiro todavía no está que era un jugador importante en defensa leí un comentario en el último partido del Huesca que el Huesca ni olió la pelota bueno iba a entrar yo vi bastante de la primera parte creo que el Huesca a principios del partido sí intenta tener presencia no renuncia al balón pero como a partir del 15 o el 20 desaparece y sin querer faltar al Málaga que creo que ha evolucionado al respecto del año pasado el Málaga que no es el equipo que más cómodo se encuentre con balón lo deja totalmente sin balón y monopoliza el Málaga este año si quiere más un pasito del arte yo por ejemplo es que del Huesca solo he visto el partido contra el Elche y claro el hecho que te somete ahí de no tener el balón y claro tampoco lo tomo como medición pero estos próximos días ya me pongo las pilas analizadas ya lo tocaremos en la previa ahí estará próximo día cerramos aquí la pizarra feliz semana larga para disfrutar de esta felicidad hasta el siguiente partido día a día y lo dijo Iván que menos más un partido cual fue el de Miranda que fueron 10 partidos 10 días con la derrota casi bueno familia un abrazo a todos que paséis buena semana disfrutad de estos tres puntitos y a por los tres la semana que viene en Huacán un abrazo a todos chao